Antes de ir a la pausa vamos a compartir también una jornada de carácter solidario que se llevó a cabo hace algunas horas nada más y que tuvo que ver puntualmente con una bicicleteada que justamente pudieron compartir vecinos de Carlos Paz, funcionarios, artistas que están desarrollando la temporada en Villa Carlos Paz, obviamente con un fin absolutamente solidario en el beneficio final. Bueno Luis, llegó el día tan esperado, ¿no? La bicicleta solidaria con artistas, con los vecinos que se han sumado. Sí, sí, la verdad que muy contento por la convocatoria, por la cantidad de alimentos que trajeron para los animalitos de la casa, que eso era el fin, y bueno, con la presencia del intendente, de muchas autoridades, la verdad que a mí como vecino de la ciudad me emociona mucho poder poner un granito de arena para la ciudad y para hacer este tipo de eventos. ¿Cómo fueron las percusiones de las protectoras, no? Porque no siempre pasa que se hacen estos eventos, hay eventos, pero para ellas es un orgullo también, ¿no? Sí, sí, la idea es eso, de colaborar con ellos, que sé que hacen mucho esfuerzo para conseguir el alimento, y bueno, con esta bicicleteada colaborar, hacer un granito de arena también para ellos, bienvenido sea. ¿Se tienen pensado hacer otros eventos referidos a la ciudad con la filial? Sí, 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 tenemos pensado hacer otros eventos, la filial, Bicimanía, el club ciclista, que nos unimos un poquito para poder hacer otros eventos. Ya tenemos una diagramación que se la vamos a presentar a Sebastián Boldrín y al Intendente también, para ver qué podemos hacer para seguir haciendo crecer la ciudad. Intendente importante, ¿no? Tener vecinos que piensan en colaborar constantemente con la ciudad. Bueno, destacar lo de Luis, yo siempre digo que esta ciudad es lo que es gracias a los vecinos que realmente profesen una fuerte identidad. Y esto de hacer un evento todos los años, bueno, está Pabrito Lallus, están las instituciones intermedienes de la ciudad, los cuales estamos hiperagradecidos porque, bueno, nos da el corazón, ¿no?, trabajar de esta forma. Carlos Paz siempre tiene una metodología de hacernos cargo de que somos una ciudad turística, pero que somos un pueblo grande. Y el pueblo grande, bueno, siempre trabaja de esta forma. En este caso, las agrupaciones, algunas deportivas, bueno, faltó la agrupación más importante que tiene Carlos Paz, pero no vino, un azul y blanco, ya la próxima la vamos a convocar, así acompaña también el estudiante. Pero no, la verdad es que destacar a Luisito, a los chicos del grupo de ciclistas también de la ciudad, a las dos, realmente el grupo de ayuda permanentemente que tenemos desde la municipalidad, a IPAD, a FUPA, que se trabajan todas las chicas permanentemente todo el año. Y bueno, como siempre, en forma solidaria, trabajando por la ciudad, dando también color a esta temporada. Y bueno, aparte que te quiero un montonazo y agradecerte lo que haces por la vida. No, bueno, gracias a vos de nuevo, gracias también a Pablo Lallu, que desinteresadamente, como siempre, es un amigo y colaboró también con este evento para difundirlo, a actores como Cristian Sancho, también que no estuvo presente, no pudo estar presente, pero sí estuvo ayudando en la convocatoria. Y bueno, a todos esos, y de nuevo a las autoridades, principalmente, que no es fácil sin ellos hacer este tipo de eventos. Bien, 12.35 minutos. Vamos a buscar una nueva pausa en esta edición de Mediodía de CPTV Noticias, pero le adelantamos que...